La CONFIA ha emitido un comunicado instando al gobierno peruano a no ratificar el Tratado Internacional Ambiental conocido como Acuerdo de Escazú. En primer lugar, tenemos que saber que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que ya ha sido firmado por el Estado peruano y por más de 20 países de América Latina. Este es un tratado que regula la protección del medio ambiente y la situación de los defensores del medio ambiente en todas las áreas de América Latina. Esta es una regulación necesaria para proteger los espacios de conservación natural que están amenazados por diferentes tipos de proyectos de inversión o actividades económicas. Sin embargo, para la CONFIEP, este es un acuerdo, según señalan en su comunicado, que amenaza la soberanía. En segundo lugar, genera inestabilidad en la economía y en las inversiones. Y en tercer lugar, es una normativa que ya existe en el país y que no necesita. Sin embargo, esta es una posición que francamente no se sostiene en el derecho internacional, no tiene argumentos técnicos. Se trata simplemente de una postura política que refleja la poca voluntad que tiene el gran empresariado peruano de hacer que sus inversiones sean sostenibles ambientalmente. Un tratado internacional obviamente no es una pérdida de soberanía nacional, es una manifestación de la voluntad del Estado. Si es que fuera una pérdida de soberanía del Estado, no deberían existir los acuerdos financieros con el FMI o con la Organización Mundial de Comercio para la Protección de Propiedad Intelectual o de Patentes, que son normas que benefician ampliamente al empresariado y de los cuales nunca se han quejado por la soberanía. También es una mentira que el Acuerdo de Escazú restrinja o seda territorio de la Amazonía en desmedro del Estado peruano es completamente falso. La Amazonía apenas ni siquiera es mencionada a lo largo del tratado. Lo que sí tiene el tratado es una regulación para hacer que la información ambiental sea transparente y accesible al público. Una profundización de los derechos de participación política de los ciudadanos, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas que viven en los territorios y que necesitan estar informados sobre el tipo de inversiones que van a recaer sobre la tierra. Evidentemente esto no genera un clima de desincentivos a la inversión privada, todo lo contrario hace que la inversión sea sostenible, democrática, redistributiva. Finalmente esta normativa existe en el ámbito nacional, pero el Acuerdo de Escazú lo mejora, lo complementa, lo fortalece. De manera que rechazamos desde todo punto de vista que la CONFIP se oponga con argumentos equivocados a la ratificación del Acuerdo de Escazú y llamamos especialmente al nuevo Gabinete de Ministros a hacer respetar la firma que el Estado peruano ya ha suscrito frente a este tratado y a ratificarlo con prontitud. No se puede reactivar la economía en desmedro del medio ambiente, en desmedro de las comunidades que viven en esos lugares. Bienvenida la inversión, bienvenida el desarrollo, pero no a costa de los derechos de las personas. Estamos cansados de que con prepotencia los grupos de poder ordenen a periodicazos, a los ministros, cómo proceder. Yo soy José Saldaña, abogado de Derechos Humanos y esta fue la explicación paraguayca del Acuerdo de Escazú y la negativa de la CONFIP a ratificar.